hoy quiero darle toda la gloria a nuestro dios trino y hermoso salvador señor jesucristo y al espíritu santo que nos guarda y cuida en el espacio espiritual de nuestro pastor principal quería contarles que el día jueves 15 de octubre lo llamé al pastor david para que orara por mí ya que el día martes y el miércoles había empezado a tener mucha tensión en el cuello dolor en la vista y cansancio físico mis hijos me habían comentado que se sentían igual porque porque estábamos mucho tiempo trabajando en las computadoras a raíz de la cuarentena nuestro trabajo tiene que realizarse de manera virtual entonces decidí llamarlo al pastor david cuando le hice escuchar el audio a mi hijo menor que estaba conmigo él me dijo mamá pero a mí ya me duele no me duele el cuello entonces yo le dije habla con el pastor david porque ese audio debemos cambiarlo él está por orar por por voz entonces él me dijo no me animo a hablarlo entonces yo le dije entonces escribí y él escribió al pastor david de que ya no le dolía el cuello pero que si tenía picazones detrás de las rodillas y en los brazos en realidad es como una erupción que le sale desde que era muy pequeñito entonces bueno como él se había sentido que no yo vi que él no 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 tenía la fe suficiente para conversar con el pastor david yo les hice escuchar los milagros de sanidad de la bebé maría jose del día domingo y también le hice escuchar lo de la pequeñita mauren cortés nuestra querida hermana de colombia eso le aumentó a él la fe miren hermanos lo que yo experimenté fue algo tan grande y maravilloso si yo tuviera que explicarlos con palabras no tengo palabras para explicarlos pero yo les diría que el cielo se abrió y cayó sobre mí un baldazo de energía que no experimenté en toda mi vida yo estaba tan agotada físicamente que me había propuesto hacer las cosas básicas de la casa cocinar para el almuerzo irme a acostar de repente yo comencé a limpiar a lampasear acomodé toda mi casa y cuando me di cuenta estaba llena de energía el dolor de garganta había cesado completamente porque estaba con la garganta inflamada porque como había hecho calor me había puesto un ventilador entonces también estaba con la garganta muy inflamada el dolor de mis ojos que el día miércoles fue terrible yo no podía ni mover los ojos toda la noche me había estado poniendo algodones de paño de agua fría este había cesado completamente es más yo me fui a recostar a las tres de la tarde pero debo haber estado 15 minutos acostado y me levanté a seguir haciendo cosas porque la energía que tenía era impresionante estuve hasta la noche trabajando sin necesidad de recostarme ni descansar a la noche sentí todavía dolor un poco un poco de tensión en el cuello y a mi hijo más pequeño todavía tenía un poco sus picaduras les quiero contar que el pastor david había estado orando en colombia yo el audio lo abrí pero no lo pudimos escuchar hasta el otro día el día viernes recién pudimos escuchar el audio donde el pastor david oraba con el pañuelo poderoso del pastor principal por nosotros sin embargo yo ya había tenido gran sanidad en mi vida al otro día no sólo escuchamos la oración le dije a mi hijo que íbamos a seguir orando hasta experimentar sanidad completa sino también escuché el servicio del día viernes en ese servicio yo descubrí que había muchas cosas que tenía que cambiar que muchas veces nosotros si estamos en el mundo y en la iglesia como había predicado el pastor principal me arrepentí con todo mi corazón y le pedí a dios que en cualquier situación nunca tenga que recurrir al mundo que siempre tenga la fe para recurrir solo a él el regalo que dios me hizo el gozo que yo experimenté no hay con qué comprarlo ni compararlo en este mundo dios me regaló la iglesia más bella y al pastor más hermoso del mundo que su poder de recreación toque a todos los corazones para que sean transformados para que los que aún no crean puedan creer y lleguen al cielo dios les bendiga amados hermanos sí